¡Soriona, qué cruceros! Que ya son 10 añitos, que se dice pronto. Nada, desde Sarmantaleif os queremos felicitar porque sois la hostia. La verdad que estáis haciendo un trabajo increíble. Conchi y Manol, me quito el sombrero ante vosotros y ante el equipo tan estupendo que tenéis. Nos habéis dado la oportunidad a Sarmantaleif de colaborar con vosotros y de pasar unos ratos estupendos que quedarán en nuestro corazón para siempre y esperamos seguir otros 10, 20, 30 años los que vamos a vivir porque todavía somos muy jóvenes. Y cuando llegan esos momentos de flaqueza, que los ánimos están un poquito así como chunguillos, ya sabéis, Conchi y Manol, un poco de magia. Os quiero. Agur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!